¡Un momentito! Un momentito de Gaetan Doremus, Editorial Océano Travesía. ¡Aquí tenemos una oruga! ¡Un momentito! ¡No soy una oruga! ¡No, no, no! ¡Soy un ogro! ¡Aquí tenemos una oruga con hambre! ¡Come frijoles, guisantes, aras! ¡Odio los vegetales! ¡Definitivamente! ¡Prefiero comer pescado! ¡Aquí la vemos saborear una berenjena! ¡Cuácala! ¡Odio las berenjenas! ¡Prefiero mordisquear las ballenas! ¡Aquí tenemos una oruga a la que le gustan las manzanas y las penas! ¡Soy un ogro! ¡Soy un ogro! ¡No me gustan las frutas! ¡Pero me encantan devorar pajaritos! ¡Miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Encontró unos hongos! ¡Pero! ¡No, no, 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 no! ¡De ninguna manera! ¡No, no, no, no! ¡Yo como dinosaurios! ¡Oh, dinosaurios! ¡Es un ogro! ¡Aquí tenemos una oruga que se apalaza sobre las calabacitas! ¡Ya se los dije! ¡A mí me encantan los dinosaurios! ¡Dinosaurios! ¡Y los dinosaurios! ¡Y los dinosaurios! ¡Aquí tenemos una oruga que se sube a los tomates, los chiles, los pimientos! ¡Soy un ogro! ¡Y tengo antojo de duendecitos! ¡Chom! ¡Chom! ¡Aquí tenemos una oruga que busca su comida bajo tierra! ¡Una patata por aquí y tu pinamo por allá! ¡Chom! ¡Un conejito! ¡Estaba muy bien escondido y ¡fum! ¡Aquí tenemos una oruga que le hinca el diente a una calabaza bonetera! ¡No, no, no conocía a este animalito! ¡Estaba delicioso! ¡Aquí tenemos una oruga que come calabazas y zanahorias anaranjadas! ¡Una oruga que come más y más! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡De ninguna manera! ¡No! ¡Aquí tenemos una oruga que persigue su festín entre las alcachofas y zanahorias anaranjadas! ¡No, de ninguna manera! ¡Yo soy un ogro! ¡La prueba me como a los niños y crudos! ¡Sí, soy un ogro que come a niños crudos! Aquí tenemos una oruga que pasa su tiempo en... Un momentito, que no soy una oruga. Soy un... Hasta el instante en el que se convierte en... Un momentito, no soy una mariposa, soy una oruga. ¡Oh! Un rábano. Un rábano. Un momentito. Editorial Océano Travesía.